Siempre se conocían que los tiempos eran como muy extensos, muy largos, por allí, claro, con muchos trámites de por medio. Correcto. Finalmente esto se redujo un poco, que hizo que la gente se arrimara más a la embajada, al consulado italiano aquí en Mendoza. Claro, así lo contaba Noticiero 7 esta mañana, en los últimos tres años, 10.000 mendocinos lograron la ciudadanía italiana, por lo que el padrón de residentes de esa nacionalidad subió a casi 80.000 personas en esta provincia. Exacto, y sigue la demanda de este documento, por lo que el consulado habilitó una segunda oficina, atención para todos aquellos que quieran hacer el trámite, que funcionará en la sede local del comité para los italianos en el extranjero. Hablamos con Ivo Polacco, consul de Italia en esta provincia, y esto nos contaba esta mañana. La colectividad italiana en Mendoza primero crece. Este año hemos logrado llegar a 71.000 italianos, y tengo el orgullo de decir que 10.000 de estos italianos firmé yo la ciudadanía en los últimos tres años. Está una comunidad viva, está una comunidad donde las asociaciones regionales están tomando siempre nueva iniciativa por conservar y por involucrar siempre más gente en la historia, en la cultura, en la idea de Italia. No solamente lo que tiene un abuelo italiano, un bisabuelo italiano, que en realidad es la mitad de esta ciudad, yo creo, sino todos los mendocinos que puedan conocer Italia, que puedan acercarse a Italia. La ciudadanía italiana es una ventaja al mundo, es una cosa importante, y estamos haciendo todo lo posible porque siempre más de ustedes puedan recibirla. ¿Hay mucha demanda actualmente? Sí, en realidad, especialmente en el último año, la demanda subió bastante. En el 2016 hemos hecho 1.300 ciudadanías, en el 2018 hemos hecho 5.000. pero estos son los límites del consulado, del personal que tiene el consulado, de los recursos humanos del consulado. Creo que mucha más gente quiere la ciudadanía y mucha más gente aspira a la ciudadanía, pero a veces tiene dificultad a conseguir la documentación. Y por esto, una cosa que me parece importante, hemos hecho un acuerdo con el Comitato de los Italianos al Exterior, el Comites, que está en Calle Avellaneda, que va a dar informaciones y consulencia gratuita a todos los que quieren saber cómo se hace, cómo se puede hacer, dónde conseguir los documentos. El tiempo de tramitación ahora es bastante corto, o sea, en el 2016, cuando yo llegué por un pasaporte, uno tenía que esperar seis meses y por una ciudadanía un par de años, ahora estamos a dos semanas y tres, cuatro meses. Lo que me gustaría, y estamos trabajando por esto, es subir la cantidad de turnos disponibles de manera que más gente pueda tener acceso de manera fácil, de manera simple y de manera equa a sus derechos.